El retrato de Fernando VII de Goya, encargado por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina en 1808 y desaparecido durante la Guerra de Independencia, podría estar en el Museo Thyssen de Madrid. Lo sostiene un estudio de Javier Gallego, especialista en vida y obra de Goya del pintor. En mitad de la Guerra de Independencia y de una Talavera que vivió una de sus batallas más importantes, este retrato de Fernando VII realizado por Goya y encargado por el Ayuntamiento desaparece de la ciudad. De un recibo de fecha 7 de septiembre del año 1808. Lo que muestra este especialista es el recibo firmado por el propio artista y guardado en el archivo histórico de Talavera. Precisamente ese es el principal rastro que a este investigador le lleva a firmar que el retrato que se encuentra en el Museo Thyssen de Madrid es el mismo que desapareció de Talavera. De los siete cuadros que retratan a Fernando VII por parte de Goya, el único cuadro que no tiene la hoja de encargo, no está acreditada, ni tampoco el recibo, precisamente es el de la Fundación Thyssen. Sería evidentemente una adquisición de buena fe, como muchas que se realizan. Una hipótesis que se refuerza en opinión del investigador por la propia ficha técnica del Museo Thyssen. Viene a decir que debió pertenecer a alguna institución que cargó el retrato. Ahora, más de dos siglos después de su desaparición, este investigador habría dado con el paradero del cuadro que Goya realizó para la ciudad. Este es el de la Fundación Thyssen.